Al caminar en tu camino que está alineado con la creación, tu camino va a ser desviado por animales, bestias, demonios y todos los que sirven el mecanismo para todo esto es normal. Esto te ha estado ocurriendo toda la vida. La creación te protege todo el tiempo, a todas horas y a todos los días. El mecanismo para arruinar tu vida te drogará, te robará, te maltratará, te abusará, te deformará, te explotará, te romperá pieza por pieza, se burlará de ti, si tu humanismo está en sus manos. Pero esto no será siempre así. Aunque ganes batallas, no estarás completamente libre del mecanismo mientras estás en este cuerpo. Eso no lo puedes cambiar. Tendrás que seguir tu camino y no despiertas. Todo esto para pararte en tu camino y tus avances para reestablecer el orden en tu cuerpo, mente y alma. Y mientras caminas el camino a la libertad, no puedes parar y mirar atrás. No puedes parar a escuchar como la gran bestia se hace la víctima. Tu camino se volverá más fácil en cuanto más y más lo hagas. Entre más resistencia, más lucha le hagas al mecanismo, más y más fácil ganarás. El héroe o heroína modernos entienden que nuestra humanidad nos hará errar y debes estar en calma con tus limitaciones y separarte de los errores, ya que generalmente es el trabajo del mecanismo. No entender esto es solamente una trampa más del mecanismo. Para que la venganza gane el juego y manches más tu alma con más dolor un realizado. La creación le otorga a el mecanismo control completo sobre tu dominio. Mental y físico, porque el mecanismo tiene que responder de la gran tarea de localizar todas esas energías en su lugar. En otras palabras, el mecanismo está a cargo de filtrar energía ya buenas y malas en su propio orden, en la tierra. Como una gran tormenta que mueve energías entre lo celestial y las energías caóticas de la superficie de la tierra. O como un remolino en el mar filtra lo de la superficie hacia lo profundo del mar. O como el centro de la tierra se come roca y minerales para continuar ese gran ciclo o danza cósmica necesaria para la rotación del mundo. Todo esto es la creación en acción. Una calculación cósmica reciclando energías y ordenando nuestras vidas y las vidas de todo ser en su entorno. Ese caos temporal es necesario. La palabra clave aquí es temporal. Una tormenta no dura toda la vida. La calma abunda la mayoría del tiempo. Si no estás en el remolino, estás en la calma. Si no estás en el medio de la enfermedad, estás fuera de la enfermedad. No temas si estás en el ojo del gran mecanismo, ya que a estas alturas el mecanismo está muy interesado en ti y no lo opuesto. Recuerda que la ira del mecanismo es una respuesta para tratar de arreglar el daño a su eje. Por el vuelo de tu libertad, la ofensa a la dictadura, a su dictadura, la violación a sus límites, el crimen de tu honestidad, la antipatía a tus avances, la arrogancia de tu heroísmo, el insulto a el desorden, el camino de tu armonía con la creación. La bestia está enamorada contigo de una manera que no es saludable. Y cuando tú pierdas su encanto, el camino a la libertad es libre de cualquier jalón de la bestia y cualquier energía que te force no tendrá efecto, como antes lo hacía. Porque ya la bestia no es tu jinete. Tu sabiduría es el fin del mecanismo, la demarcación de todas sus máscaras. En su demostración de poder te concederá recompensas iniciales para enredarte de nuevo en su entorno. Pero aún así, aunque te quite los ojos, nunca podrás cegarte. Aunque te quite los oídos, podrás oír la armonía de la creación. Aunque te reviente el estómago, podrás comer del sabor dulce de la creación. Aunque te haga más sufrir, el dolor te recordará que estás en el verdadero camino de la verdad, mientras las rosas de la victoria te perfuman. La naturaleza de la bestia seguirá tratándote de destruirte, y al tratar de reparar su eje, solamente lo dañará más. Si la bestia usa todo su control para controlarte como un títere otra vez, será muy fácil para ti reconocerlo, porque sin su influencia, nunca podría enfermarte. En sí, el mecanismo es responsable de toda nuestra enfermedad. Pero entre más te ataque, más repararás tu karma. Y entre más te ataque, la gente buena reconoce lo que está pasando, y renace más la libertad en un entorno compartido. El mecanismo es muy egoísta, y no puede comprender cómo un ser humano puede sobrepasar, superar y resistir el dominio que controla. Se le olvida que los humanos son una reflexión de lo divino. No puede comprender en su totalidad cómo ninguno de los seres humanos, animales humanos, demonios y bestias, no fueron lo suficientemente capaces para mantenerte en su web negra y profunda de miseria concertada para entretener todas sus bestias. Si te llevas cualquier cosa de todo esto, recuerda esto. Si te encuentras en un punto donde la única solución es dañar, agredir, maltratar, abusar o reírte de alguien en su sufrimiento, el mecanismo está jalando sus riendas para que sus bestias respondan. O la marca para reconocer la bestia es lo que hace y lo que no hace. Si te encuentras en una situación donde la única salida es hacer algo malo, no hagas nada. Probablemente estás drogado con las drogas preferidas del mecanismo y lo usará para jalarte más recio en su laberinto. Dentro de su trampa, allí estarás a su merced y la lucha de escapar empezará de nuevo. Tú puedes completamente derrotar los avances, los jalones de la bestia, el mecanismo. Toma esa oportunidad para separarte del mundo. Toca música tranquila, lee un libro de poemas a la naturaleza, ve una serie que te levante el alma, tómate un paseo por una montaña. Lo mejor que puedes hacer si la bestia quiere que subas a su tren de odio es hacer nada. Lo mejor que puedes hacer a escapar su entorno es hacer nada. Esto viene a decir o a explicar cómo es que si te encuentras en una situación donde el mecanismo te forza a participar en el holocausto, tú tienes que decir no. Es aquí donde está tu responsabilidad de decir que ese tren de odio, a ese tren de odio no te vas a subir. Quiero compartir otro párrafo de mi libro, El mecanismo de la creación en relación con nuestra manifestación actual, el cual lo puedes ordenar ahora. Después de haber despertado, si llegas tan lejos, seguida por la resistencia o adicción de pertenecer a la bestia, y el periodo de retiro sin regresar a las garras de la bestia, entonces puede ser que seas capaz de funcionar normalmente en la sociedad, sin necesidad que el mecanismo te dome, porque ya no le perteneces. La vida anormal que fuiste obligado a vivir dejará de molestarte, porque bien sabes que no es tu culpa, sino la culpa de un mundo y un sistema diseñado con esas fallas, que no sean completamente arregladas. El mundo que el mecanismo te encerraba ya te escapaste, ya te graduaste, ya lo superaste, ya no es un obstáculo. La bestia, ese mecanismo ya está cansado de ti. Tú no quieres jugar su juego, tú no quieres participar en su ignorancia, se ha dado cuenta que tu fundación moral está hecha de granito, fuerte como el mármol. Ahora llevas un manto no hecho de piel, hierro o acero, pero una armadura invencible que desvía cualquier ataque que el mecanismo te arroja. La dificultad que tiene para penetrar tu cuerpo, tu mente y tu alma es un desafío cada vez más difícil. Aunque un reto, tu mente y tu alma, aunque un reto, esa energía es mal colocada. Entre más juegue contigo sin que tú juegues, más fuerte serás. Cuanto más te ataca, más entiendes su técnica. Entre más cosas te sabotea, más aprendes a despegarte de su mundo. Entre más heridas crea, más tu cuerpo aprende a adaptarse. Cuanto más te controla, más separación de su ilusión. Entre más dolor y el sufrimiento con que te ataque, más ganarás sin realmente competir. Entre más atención y tiempo te dirija, más repararás tu karma y más te alineas a la armonía cósmica. Cuanto más tiempo desperdicie contigo, más tiempo que no victimiza al inocente, a los niños. Solamente tiene tanto poder de conciencia con respecto a el poder de la creación. Y su energía la prefiere utilizar en humanos menos inteligentes. Animales, bestias y demonios. Recuerda, este gran mago, el mecanismo necesita nuevas experiencias. Nuevas medallas. Su verdadera fuerza es impulsada por victimizar a los débiles e inocentes, a los que han olvidado su humanismo. Los ignorantes y no los aprendidos. Prefiere corderos, jugosos y saludables para digerir. No resistentes, impenetrables y indigeribles pilares de autoridad moral. De armonía inquebrantable. Al final de todas estas batallas, no necesariamente eres libre de la humanidad. La creación también tiene sus revoluciones sagradas y divinas. ¿Qué descubrirás en tu camino? Para concluir este video, quiero acabar con algo para que medites. Si en esta vida tu camino no abrió los mares, como la experiencia de Jesús, sigue tu camino y la creación se te revelará, no de la misma manera porque tu entorno es único, sino de una manera única y especial. ya sea tu verdadera intención.